El músculo tibial posterior se origina en la porción externa del tercio proximal y posterior de la tibia y en la superficie interna y proximal del peroné, dirigiéndose hacia caudal y medial para insertarse en la tuberosidad del escafoides, en la cara plantar de las tres cuñas y en las bases de segundo, tercero y cuarto metatarsianos. Su acción es flexión plantar, aductor y supinador, teniendo un gran componente de sujeción para el arco plantar. Colocaremos al paciente en decúbito prono, con rodilla flexionada a 90 grados. Nos colocamos homolateral a la pierna a tratar. La mano craneal hace de contratoma en la parte distal de la tibia del paciente, fijándola en esa posición. La mano caudal toma en pinza el borde interno del pie, agarrando primer y segundo dedo. La ejecución del estiramiento se realiza llevando el pie del paciente hacia flexión plantar, ABD y pronación. Después de realizar el estiramiento, la vuelta de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.